Bueno, entramos otra vez en un debate que, curiosamente, siempre viene cuando el Partido Socialista tiene problemas, ¿no? Un debate que tiene pinta, por no decirlo de alguna manera, siempre de cortina de humo, ¿no? Pero yo lo que sí tengo claro es que el aborto en sí es traumático para la mayoría de las personas, especialmente para una niña que tenga que interrumpir ese embarazo, ¿no? Y creo que la Administración nos tenemos que esforzar desde la educación y desde la información de evitar esas circunstancias, de evitar que una niña, al final, tenga que interrumpir su embarazo. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer de manera colectiva. Y, desde luego, lo que sí creo es que en ese momento duro, difícil, para una niña, en este caso, que va a abortar, tiene que tener el respaldo, tiene que tener el cariño, tiene que tener el conocimiento, evidentemente, de sus padres. Me parece algo que es fundamental y en el que, de luego, debemos de trabajar para que así sea, porque tenemos que recordar que la interrupción del embarazo supone, no está exento ni de problemas serios en términos de salud, ni también problemas en ámbito de salud mental, ¿no? Hemos notado y han trasladado que deja después secuelas, y esas secuelas pueden ser físicas, pero también secuelas de carácter psicológico, ¿no? Por tanto, estamos ante una situación muy difícil para muchas personas. Imaginaros por una persona que todavía no tenga la suficiente madurez personal en su etapa evolutiva como para que no tenga el arrope, el cariño de las personas más cercanas, en este caso, de sus padres. Sí, pero el conocimiento de sus padres no es la autorización de sus padres. Yo creo que lo más importante, en este caso, es que los padres tengan conocimiento y puedan arropar precisamente a la niña.